Muchas personas piensan que alimentarse es solo una necesidad de supervivencia y queda igual lo que comemos porque lo que importa es saciar el hambre. Pero no es así. Hay que saber comer y hacerlo de forma balanceada para poder mantener una buena salud y evitar futuras complicaciones. El término alimentación saludable se refiere a aquella alimentación a través de la cual nosotros podemos aportar a nuestro organismo todos los nutrientes que necesita y la energía, la cantidad de calorías que el cuerpo necesita para poder desarrollar todas sus actividades intelectuales y físicas. Esos requerimientos cambian, varían de un individuo al otro, por lo cual esa alimentación saludable le va a permitir al individuo crecer, desarrollarse y vivir saludablemente. El doctor Pedro Escudero, que es un médico especialista en nutrición, es el padre de la nutrición, describía la alimentación saludable a través de cuatro principios o de cuatro leyes que son las que explican de una manera fácil de entender el término saludable. La primera ley hace referencia a través de la alimentación saludable. La segunda ley hace referencia a través de los alimentos sin excluir ninguno. La tercera ley es la ley de la armonía. ¿Qué quiere decir con esto, Escudero? Que, bueno, las proporciones de los distintos nutrientes tienen que ser armónicas, tienen que estar equilibradas entre sí. Y la última ley, que es muy importante, es la ley de la adecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos adaptar la alimentación a cada persona, a la situación de cada persona, a sus gustos, a sus hábitos, al nivel socioeconómico y cultural de la persona en cuestión y a su etapa biológica. Cuando hablamos de alimentación, también debemos tener presente, más allá de los nutrientes, los gustos de las personas y sus condiciones de vida. Es real que la relación que tenemos con la comida varía dependiendo la época del año. Cuando baja la temperatura, nos surge la necesidad de comer platos más reconfortantes y sabrosos para combatir el frío y reforzar el sistema inmune. Sin embargo, debemos evitar el aumento excesivo de calorías. Lo principal, entonces, es buscar alternativas a nuestra alimentación, innovando en la preparación para lograr un balance. En realidad, el organismo es muy sabio. Nosotros lo que tenemos que tener presente es que este requerimiento que tenemos de energía y de nutrientes es indistinto a las situaciones climáticas o a las temperaturas extremas. Porque él está capacitado y si nosotros le damos el aporte de nutrientes que necesita, puede mantener y estabilizar la temperatura corporal. Entonces, lo que debemos cuidar es el aporte de energía, particularmente en este momento del año, por las temperaturas bajas. Porque tenemos la necesidad de consumir preparaciones y alimentos específicos para satisfacer el placer que nos puede generar en realidad la ingesta. Usaremos como estrategia los métodos de cocción. Decoraremos nuestros platos y trataremos de consumir alimentos cocinados de otra manera. Por ejemplo, en el caso particular de las verduras, que es lo que la mayoría de los pacientes trasladan a la consulta. La recomendación es que consumamos las verduras, el amplio arco iris de colores, quizá preparadas de otra manera. Por ejemplo, en salteados, combinadas con pasta, combinadas con arroz, en rellenos para tartas, en souffles, en omelettes. En preparaciones que sean agradables al paladar y que nos den esa sensación de calentito. Con las frutas, por ejemplo, lo que les recomiendo es, si bien estamos en una estación en donde no hay demasiada variedad de frutas, tratar de conquistarnos con esto de consumirlas. A veces crudas, a veces al horno, a veces en compotas. También incluir las frutas secas, las desecadas. Equilibrar, saber que debemos consumir, pese a las temperaturas bajas, absolutamente todos los grupos de alimentos para que nuestra alimentación justamente nos provea el bienestar y la salud que necesitamos. Todo equilibradamente y si nos produce el agrado de consumirlo sin exceder las porciones o la frecuencia de consumo, no es dañino. Sí debemos usar ciertas estrategias para encontrarles el momento y el lugar para que de esta manera no dañen nuestra salud. Pero pequeñas porciones de chocolates o el hecho de aumentar la ingesta de líquidos a través de las infusiones, porque tal vez no nos tienta demasiado tomar el agua fresca, también son estrategias válidas. Tenemos que tener presente siempre el equilibrio. Si yo durante el día he consumido alimentos saludables y de pronto a la noche me quiero consumir un trocito de chocolate con un café, no está para nada mal. Consejos para alimentarse bien en invierno. Realizar varias ingestas a lo largo del día, seleccionando alimentos variados en porciones moderadas. Jugar con las preparaciones para lograr incorporar de manera agradable todas las familias de alimentos. Distintos colores de frutas y verduras, cereales y derivados, carnes rojas y blancas, legumbres, huevos y lácteos. Elegir métodos de cocción sanos evitando las frituras. Moderar el consumo de sal. Realizar las preparaciones con hierbas aromáticas, ya sea perejil, laurel, romero o albahaca. Hidratarse durante todo el día, bebiendo agua, infusiones calientes, líquidos de las compotas de frutas o bien caldos caseros de verduras. Es también importante y fundamental para tener una buena calidad de vida, realizar actividad física diariamente.